Todos sancarlinos tenemos una particularidad, algo que nos une, somos todos pares, nos une una dificultad que es una discapacidad visual, en algunos casos somos ciegos, en otros casos son personas de baja visión. Y bueno, decidimos juntarnos, unirnos, armar este grupo, como bien dijiste vos, se llama Miremos Juntos, y que tiene como fin, a ver, intercambiar la problemática y sacar de cada problema que tenemos una respuesta, una solución. Y la idea justamente es relacionarnos con la comunidad, empezar a hacernos más visibles, y para que la gente vea que existe esta problemática en San Carlos y cómo nos pueden ayudar. Primero nos estamos ayudando nosotros, y después vamos a salir como para explicarle a la gente cómo nos puede ayudar, esa es la misión que tenemos. ¿Qué días se reúnen, cada cuánto tiempo aproximadamente? Nos estamos reuniendo todas las semanas, los jueves, desde las 9 hasta las 12.30, para hacer distintas actividades aquí en el campus, tenemos el botánico que nos permite salir a caminar, hacer lo que es orientación y movilidad con bastón, tenemos una cocina que nos permite hacer algo de cocina, que ya hemos hecho, y tenemos un lindo salón que nos permite hacer actividades manuales, o de tipo de actividades que tienen que ver con charlas, y bueno, intercambiar opiniones e ideas. Lo hacemos por ahora, solamente una vez por semana, las mañanas de los jueves. Bien, hay tres profesionales, ¿no?, que los acompañan. Sí, nos acompañan tres profesionales, tenemos un asistente social que es Julieta Villalba, tenemos una psicóloga que es Virginia Banfredi, y tenemos una estudiante avanzada en terapia ocupacional que es Julieta Schwing. Bien, bueno, acá estamos con Benito también, porque Benito decía, ¿por qué habla siempre Hugo? Exacto. Entonces también vamos a hablar un poco con Benito, así también vamos a charlar un poquito, bueno, ¿cómo se siente Benito en este grupo? ¿Sabemos que está aprendiendo? Me siento bien, bien, ya que me fueron primero, me fueron a buscar, Hugo y Julieta, y yo me encuentro bien. Y está aprendiendo a usar el bastón. Y estoy aprendiendo, o sea, que me están enseñando. Bien, muy bien. Y fui hasta el hospital solo. Solo, bien. Sin decir, nadie, nadie. Me escapé. Pero llegó bien. Bañado está, está dormiendo y... ¿Y salió? Salí. ¿Y salió? Salí, pasé el puente que tengo yo y me fui hasta el hospital. No me diga Benito que vos viniste solo. Sí, me dieron el bastón, le digo. Muy bien. Porque Hugo, decimos también que hoy se hizo una entrega de bastones, ¿no? Gracias a la municipalidad. Claro, el tema es el siguiente. La temática salió así. Teníamos primero dudas del tema de cuántos querían caminar con bastón o usar el bastón. Aprender a usar el bastón. El primer día que nos reunimos, todos coincidieron de que era importante y necesario. Y la problemática era de que no todos lo teníamos. Entonces, digamos, bueno, hicimos... Hay obras sociales que lo entregan, pero los trámites por ahí no son tan rápidos. Hay que destacarlo también. Después Ana va a explicar que el trámite del PAMI acá fue rapidísimo. Ella te lo va a contar. Pero bueno, los que no tenían, la municipalidad accedió a comprarnos algunos. Están incomodados, quiere decir que lo usan a préstamo. Cuando consigan el suyo, si es que lo consiguen, devuelven este para otro compañero que no lo tenga. Y en el caso de no conseguirlo, como en el caso de Benito, el de él ya quedó en forma permanente y quedó para él para que lo cuide, lo use. Y bueno, ya le está haciendo los kilómetros, ya lo está usando, como está contando él. Ya contó que se escapó. Ya contó, sí, eso fue importante. Me gustó, me gustó, ya no me quiero más ahí, no salí. Van a ver que agarrar lo bonito que no se escape por las calles con el bastón yendo para todos lados. Bueno, vamos a ver si dialogamos con algunos más para que nos cuente nombre y cómo se siente trabajando en el grupo. A mí me llamas, me decís, bueno, mi nombre es Ana Bertolet, yo hace ya unos cuantos años que tengo muy, pero muy baja visión. Y bueno, me invitaron, Hugo, Julieta, vinieron a casa, me invitaron. Y bueno, con mucho gusto accedí a estar con ellos, a formar el grupo. Y también me preguntaron, como decía Hugo, si quería usar el bastón o no. A mí me lo habían ofrecido en Santa Fe, pero tenía que ir todos los días a practicar allá. Bueno, con esto ahora nos cae bien que Hugo y María Emilia ya están ellos ejercitados en esto, nos enseñan a nosotros. Y bueno, así vamos aprendiendo para independizarnos un poco más. Yo soy del PAMI, tuve la suerte que lo pedí, ni una semana ya el bastón me llegó. Así que bueno, vamos a seguir adelante y enfrentar lo que nos tocó en la vida. Porque yo siempre digo, somos discapacitados visuales, pero no estamos incapacitados. O sea que podemos hacer un montón de cosas.